No era mi propuesta, yo le hacía un comentario y lo que proponemos por los problemas que existen en el país. Yo le mencionaba la vez pasada un poco más. Que si el pueblo hondureño tiene conocimiento a quien nosotros le estamos llamando niños cuando nos referimos a jóvenes privados de libertad. Y les ponía un ejemplo cómo la criminalidad organizada está haciendo uso de los llamados niños para asesinar tanta cantidad de personas. No es posible que tenga que ser un familiar mío o suyo o de la vecina a quien le pase algo tan impactante para que nosotros podamos tomar medidas contra este tipo de personas. Ese era mi comentario, porque no es posible. Bueno, pero hoy ha cobrado fuerza, Coronel Muñoz, disculpe el interrumpa, hoy ha cobrado fuerza su comentario en donde se da a conocer como una petición en las reformas, que se incluye en las reformas la reducción de la edad punible. Y le damos credibilidad a nosotros porque es un tema cajonero, pero si usted lo ha hecho y viene de su boca, le damos un poco, o sea, le damos credibilidad y le damos fuerza al tema. ¿Usted lo cree necesario para el combate a la lucha contra la delincuencia en el país? Claro que sí. Y usted que tiene ese programa donde todo mundo llama, pregúntele al pueblo hondureño. Yo le aseguro que a mí no va a llegar un cifote de esos, pero sí llega a la mayoría de la gente que asesinan, que extorsionan, que matan como cualquier gente y como son niños y todavía no atrevemos nosotros a decirle que son niños. Ya quisiera yo que alguien se llevara para su casa un niño de esos, a ver si es cierto. Ya quisiera que le dieran a cuidar un niño de esos a alguien que tanto lo protege. No es posible. Esto es un problema y es un problema serio de seguridad del país. Mire, yo les decía la vez pasada, ¿cómo es posible que nosotros le llamamos niño a alguien que se goza de contar que él para matar tres, cuatro de un solo y sumar veinte o veinticinco era lo más fácil para él? Y yo le voy a decir a alguien que yo le voy a llamar niño a alguien así. Mire, yo estoy claro que los convenios que tenemos y que tenemos un compromiso con eso, pero antes estamos nosotros, hombre, antes estamos los hondureños. ¿Cómo es posible que tenga que pagar el precio las familias hondureñas por alguien que comete ese tipo de atrocidades contra el pueblo hondureño? No es posible. Y yo no lo voy a entender jamás. Mire, tal vez antes no conocía tanto del tema, pero hoy que he trabajado con esa policía militar que está el segundo año de estar trabajando con esa policía militar y que nosotros podemos ver qué es lo que hacen en las calles. Pregúntenle a la policía, pregúntenle al ministro de seguridad, pregúntenle al director de la policía o a otros entes, pero nosotros estamos obligados a respetar que esta gente cometa atrocidades contra el pueblo hondureño. Muy bien. No es posible. En mi opinión, eso se tiene que regular, se debería de regular y ponerle nombre, pues, y tratarlo. Si está haciendo cosas de adulto, hay que tratarlo como un adulto. Pero revuelto en las mismas cárceles. No, no, no. No, no, no. No tanto así. No tanto así. Pero que las penas sean como corresponden. Muy bien. Porque lógicamente no vamos a meter un cipote de 15, 16 años donde hay otros criminales peores. Muy bien. Porque eso es parte de una clasificación de privados de libertad que estamos trabajando en esto. Pero sí le digo, mientras no es en la carne de uno, uno cree que esto es un tema ligero de verlo. Solo así por así. Pero cuando esto corresponde a mí en particular, no es posible. Muy bien. Bueno, gracias, Coronel Muñoz. A la orden, licenciada. Gracias, Coronel. Bueno, compañeros, habilitemos el WhatsApp, habilitemos la línea telefónica y buscando aquí algunos datos, Alex Pati, hasta el momento nos indica que Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela conforman la lista de los países de América Latina y el Caribe que han establecido que la edad mínima de imputabilidad sea de 14 años. Les repito, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela solo.